Ok, ya estamos grabando. Entonces, apago la musiquita. Bueno, bienvenidos a todos los que son nuevos. De verdad es un placer tenerlos aquí. La manera que tratamos de hacer estas formaciones es dejamos al predicador que él abra la oración, arranca con su tema, termina con oración, lo que el señor le dé. Y ya después, después de esto que se cierra, entonces ya los que tengan preguntas las hacemos y ya nuestro hermano, pues en lo que nos pueda apoyar, lo va a hacer. Fuera de que sea algo que completamente importante que quieran preguntar, pues si pueden levantar la mano o prender su cámara para que el hermano los vea y les dé la palabra. Esto es para no interrumpirle por si está en medio de una idea y quizás se la interrumpa y se puede distraer. Segundo, basado en los cursos pasados, los predicadores me han recomendado que los que puedan, por favor, tengan sus cámaras prendidas porque sienten que de esa manera se conectan mejor con el pueblo. Eso es otra opción, los que puedan hacerlo. Libretita, lápiz, para que apunten, apunten sus preguntas, comentarios. Él nos va a dar las próximas cinco clases. Perdóname, yo me equivoqué. Tenemos tres sesiones que vamos a dar de formación, que van a ser los sacramentos, que es el que nos va a dar el hermano hoy. Y después siguen las obras de misericordia. Entonces yo me confundí. Les pido perdón. Esa fue culpa mía, pero van a ser los sacramentos los que nos va a dar nuestro hermano. Los van a dar los cinco. Hola, papá. Nos van a dar los cinco sacramentos. Así que van a ser cinco clases que nos va a dar nuestro. Los siete sacramentos en cinco clases que nos va a dar nuestro hermano. Así que cualquier pregunta, ya sea que durante la semana se les venga, si lo escuchan, pues vamos a tener la oportunidad de hacerlas. Esta vez, como notan, lo vamos a hacer diferente. La vez pasada, cada clase teníamos un predicador distinto. Pues ahora lo vamos a intentar que un solo predicador nos dé toda la formación en un tema en particular, pues para poderlo profundizar más con la misma persona. Fuera de ahí, si no hay preguntas, hermano, yo le paso a usted el micrófono, yo voy a apagar mi micrófono y si arranca, por favor, con la oración y el tema. Listo. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con el Salmo 118, versículos del 1 al 7. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga la casa del Israel, es eterno su amor. Diga la casa de Aarón, es eterno su amor. Digan los que están por Yahvé, es eterno su amor. En mi angustia grité al Señor, me respondió y me dio respiro. El Señor está por mí, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está por mí, mi ayuda, y yo desafío a los que me odian. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre del Cielo, queremos en esta tarde darte gracias, en esta mañana, queremos encontrarnos contigo, queremos aprender más de ti. Y por eso, Señor, te pedimos que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu. Tu Espíritu que nos alienta, que nos aviva. Tu Espíritu que nos regala paz. Que todo lo hace nuevo. Tu Espíritu que nos conduce como Maestro interior. Por eso te decimos, ven, ven, Santo Espíritu de Dios, ven. Ven a llenarnos, ven a recrearnos. Ven y como Maestro interior, guíanos a la verdad completa. Nos entregamos a ti, Santo Espíritu de Dios, y abrimos nuestro corazón para que vengas a nosotros. Ven, Santo Espíritu de Dios. También nos entregamos a ti, Madre del Cielo, bienaventurada Madre nuestra. Te pedimos que intercedas por nosotros, que ores por nosotros y con nosotros, para que ante la palabra de Dios podamos, María, como tú, decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, mis hermanos, me presento. Les mando un saludo muy grande desde aquí, desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Andrés Aldarriaga. Yo soy predicador de la Escuela Bíblica Católica Jesúat de hace ocho años. Soy filósofo de profesión y magíster en teología, o estoy haciendo una maestría en teología, y me falta poco para terminarla con la ayuda de Dios. Y bueno, pues, muy contento de poder compartir con ustedes este tema al que nos han invitado. Usted es una comunidad cristiana, y es muy bueno que quieran formarse, es muy bueno que quieran aprender y conocer cada vez más la fe. Eso es una fortuna, ¿no? Es un tesoro invaluable el hecho de poder comprender cada vez mejor la fe. A veces nosotros nos acostumbramos como a vivir la experiencia de la fe de manera pasiva, ¿no? Entonces celebramos y celebramos pues lo que la iglesia nos propone, pero pocas veces como que nos atrevemos a dejarnos edificar por esa fe. Y es muy bueno cuando podemos profundizarla, cuando podemos conocer todo el misterio de Cristo, conocer todo lo que tiene para decirnos la iglesia a través de los sacramentos, a través de las obras, a través de la palabra, y tantos y tantos elementos que tiene nuestra iglesia y nuestra fe. Entonces, la idea es que pues hoy comencemos, hagamos una introducción del tema que vamos a abordar, que es los siete sacramentos en la iglesia. Entonces, pues quería comenzar presentándome. Ya saben pues que estoy a su disposición, lo que necesiten con mucho gusto. Vamos a estar durante cinco encuentros con la ayuda de Dios, comenzando desde hoy. Bueno, les conté también un poquito de lo que estudié. También les cuento que soy pues casado, tengo dos hijos, que se escuchan por allá muchos ruidos porque están por allá los enanos haciendo mucho ruido. Gracias, mis pequeños acá en la casa. Ah, bueno, acá en Colombia estamos en una situación, no sé si han visto las noticias, un poquito difícil. Estamos enfrentando una situación de violencia muy compleja. Hay en este momento todo un lío político muy grande. Entonces, la gente está en las calles protestando y hay marchas y hay revueltas. Entonces, para que también desde donde están, por favor nos ayuden a orar por nuestro país que está en una situación muy compleja a nivel político y económico. Bueno, en ese contexto entonces comencemos. Comencemos con el tema que nos convoca en esta mañana y vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción sobre el tema. Yo les voy a compartir por acá mi pantalla para que sigamos unas diapositivas que les hice. Yo creo que es importante. Ah, y me dice que no me deja compartir la pantalla. Creo que tú me tienes que dejar permiso. Sí, déjame te autorizarme un segundo. Eso sí no había pensado. Entonces, ustedes son la comunidad de? Appleton, Wisconsin. Estamos en Appleton, Wisconsin. Hay otros en México. Y California también. Están de varias comunidades, sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Excelente. Ya, ya te, ya te autoricé. Deberías de poder hacerlo ya. A ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, busquemos acá. Ahí creo que ya están viendo, ¿cierto? Sí, ya se ve. Listo, muy bien. Entonces, los sacramentos. Vamos a hablar en estos cinco encuentros de los siete sacramentos. Y vamos a tratar de cuál es como el enfoque que quiero que le demos al curso. A mí me gusta mucho no solamente compartir información, porque creo que información uno encuentra fácilmente hoy en día. ¿Cierto? Uno puede informarse en muchos medios en internet. Usted busca el significado de los siete sacramentos y le aparece cualquier cantidad de información. Es más que buscar información. A mí me gusta como buscar el sentido de las cosas. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido que vamos a buscarle a estos encuentros? Entonces, ¿qué tiene para decirme a mí la iglesia a través de los sacramentos? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le dice a mi vida? ¿Qué le dice a mi estilo de vida? ¿Qué le dice a mi proyecto de vida? ¿Qué le dice a mi opción de vida los siete sacramentos? Eso que tiene que ver conmigo, en definitiva, es como la pregunta. ¿Para qué sirven los siete sacramentos en la vida de un cristiano? Entonces, comenzamos y quería comenzar con esta primera afirmación que hace la Constitución Lumen Gentium. Es una de las constituciones del Concilio Vaticano II. Ustedes saben que la iglesia que tenemos hoy es una iglesia que bebe del magisterio del Concilio Vaticano II. Segundo, el concilio es como el cúmulo de la sabiduría, de los lineamientos que los obispos quieren darle a la iglesia. Y pues hace ya más de 50 años que los obispos de todo el mundo se reunieron para pensar sobre cuál es el trasfondo, cuál es el fundamento de la iglesia, ¿cierto? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Cuál es el sentido de la iglesia? Y todo ese pensamiento quedó condensado en un libro que se llama así, el Concilio Vaticano II. Y ese concilio está compuesto por constituciones, por textos, por escritos que recogen toda la sabiduría. Uno de esos textos es la Lumen Gentium, la luz de las gentes. Así se llama en español, luz de las gentes. Y en ese texto, en esa constitución, hay una parte que se dedica a hablar de los sacramentos. Entonces, por ejemplo, el numeral número 11 dice lo siguiente. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Ojo, el carácter sagrado y estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Es una idea muy gruesa. Por eso a veces es tan difícil entender los documentos de la iglesia porque son ideas todas grandotas y uno como que no alcanza, como que queda con una embolia. Pero se la voy a tratar como de explicar. Miren, el carácter sagrado y estructurado de la comunidad. ¿Cómo así? Que toda comunidad cristiana, toda comunidad, ustedes son una comunidad, toda comunidad cristiana, toda comunidad de creyentes tiene una aspecto, tiene una característica y es que es una comunidad sagrada. Es decir, somos sagrados porque en nosotros acontece el misterio de Cristo. Somos sagrados porque hemos sido bautizados y una vez bautizados hemos sido consagrados. Entonces, la reunión, la reunión nuestra, esta reunión que estamos teniendo es la reunión de los consagrados a Cristo. Entonces, el carácter sagrado de nuestra comunidad, el hecho de que seamos llamados a la santidad, se actualiza a través de los sacramentos. Es decir, que usted y yo hemos sido llamados a ser santos, ¿sí o no? Ese es el llamado de todos. Hemos sido llamados a ser santos. Pero ese llamado a la santidad se actualiza, toma sentido a través de los sacramentos y a través de las virtudes. Es como el segundo elemento que trae esta cita de Lumen Gentium. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacramento? Para comenzar, el sacramento lo que hace es que permite que mi llamado a la santidad se actualice, cobre sentido y cobre fuerza. Mi llamado a la santidad se actualiza a través de los sacramentos. Y por eso es importante que los estudiemos. Por eso es importante que aprendamos de ellos para aprovecharlos al máximo. Entonces, esa primera cita, como para que ustedes tengan muy claro, que lo que vamos a trabajar aquí es un aspecto de la vida cristiana que actualiza, que le da vida a nuestro llamado a la santidad. No solamente nos alimenta, no solamente nos restaura, no solamente nos reintegra a la vida, al llamado de santidad, sino que lo actualiza. Cada vez que usted y yo comulgamos, cada vez que usted y yo accedemos al sacramento de la confesión, estamos actualizando, actualizando nuestro llamado a la santidad. Estamos recobrando el carácter sagrado que tenemos como como llamados a la santidad. Entonces, una introducción para comenzar. Primera parte. Dice así, el que estudia la historia de la religión cristiana primitiva puede seguir la génesis de un sistema religioso de signos. Es decir, que cuando comenzamos a estudiar la historia de la iglesia, a mí me gusta mucho el tema de la historia de la iglesia. De hecho, en este momento estoy dando un curso aquí en la Arqueócesis de Medellín a los diáconos sobre la historia de la iglesia. Es un tema apasionante. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que hay en esa historia toda una carga, un montón de signos y de símbolos que es importante estudiar. Entonces, dice este autor que estoy leyendo, por decirlo con un símil, la construcción de una catedral semiótica. Es decir, que cuando vamos a estudiar la historia de la iglesia, nos encontramos cómo se va construyendo una catedral. Es decir, cómo se va construyendo paso a paso, adobe por adobe, toda una carga impresionante de signos, un montón de signos y señales. Ustedes saben que el ser humano es un homo simbólicus, homo simbólicus. Es decir, somos hombres del símbolo, somos seres del símbolo. El símbolo hace parte fundamental de lo que somos. El símbolo hace parte fundamental de lo que creemos. El símbolo hace parte de la manera en cómo amamos. ¿Cómo hace usted para decirle a una persona que la ama? A través de símbolos. Entonces, le manda un corazoncito, un emoticón de corazoncito, o le manda una flor, o le manda un detalle, o le escribe una carta. Son símbolos, son signos, son gestos que tratan de describir lo que sucede en el corazón. Tratan de describir y ponerle como materia a las emociones, a los sentimientos. Pues lo mismo es cuando recuperamos la historia de la iglesia. Cuando recuperamos la historia de la iglesia, es decir, cuando contamos la historia de la iglesia católica, estamos haciendo recuento de cómo desde el principio los apóstoles, después de Jesús, los apóstoles comienzan a construir poco a poco toda una carga de símbolos. Una carga de símbolos, una carga de signos. Entonces, por eso es importante conocer cuál es el significado de esos signos, a qué llevan esos signos. Entonces, dice el autor, su material consta de signos en tres formas distintas. Entonces, cuando uno va a la historia de la iglesia, se encuentran tres los signos, todo ese conjunto de signos en tres formas. Por un lado, un lenguaje narrativo que incluye la historia, la narración, el mito. El lenguaje narrativo hace referencia, por ejemplo, a la escritura, al cómo se contaban los acontecimientos de la vida de Cristo, cómo se contaban la historia, el mito, el lenguaje narrativo. Pero también un lenguaje prescriptivo, es decir, un lenguaje de los mandamientos. Acuérdense que desde el principio de la iglesia, los apóstoles invitaban a todos a tener ciertas normas éticas. Por ejemplo, cuando usted lee las cartas de San Pablo, se va a encontrar con un montón de normas que proponía San Pablo. Ey, cuidado con los matrimonios, cuidado con la fornicación, decía él, cuidado con los matrimonios que están como disfuncionales, que la mujer obedezca a su esposo, que el esposo cuide a la esposa. Y se construía alrededor del cristianismo toda una ética. Entonces, cuando uno estudia la historia de la iglesia, se encuentra con esto. Primero, un lenguaje narrativo, es decir, la palabra. Ahora, segundo, todo un lenguaje prescriptivo, es decir, de normas. Y tercero, un lenguaje ritual. O pues que estoy en la introducción, estoy en la introducción. Y en la introducción les he estado diciendo, muchachos, cuando estudiamos la iglesia, cuando estudiamos la historia de la iglesia, encontramos tres elementos. Primero, un lenguaje narrativo, un lenguaje prescriptivo y un lenguaje ritual. Igual. Ojo pues, si alguno de pronto tiene una duda o ve que yo voy muy rápido, puede levantar la manito, haceme una seña y yo paro. Porque yo sé que yo a veces hablo un poquito rápido y a veces como que nos podemos perder. Entonces, me dice, hey, hey, párela ahí. Como dicen acá los costeños, aguanta el viaje. Aquí dicen aquí en Colombia los costeños, aguanta el viaje. Es decir, espera un momentito. Entonces, ojo pues, hasta ahora estoy haciendo la introducción. Y en la introducción les he dicho, para poder hablar de los sacramentos, tenemos que hablar de la historia del cristianismo. Es decir, de la historia primitiva de la iglesia. Estamos hasta ahí bien. Cuando vamos a hablar de los sacramentos, tenemos que hablar de la historia del cristianismo. Y en la historia del cristianismo nos encontramos tres elementos. Que hay un aspecto narrativo, los evangelios, los textos escritos, el modo en como son escritos. Un lenguaje prescriptivo, es decir, un lenguaje de normas. Un lenguaje donde los apóstoles comenzaron a construir una ética, es decir, unos valores, unas normas de comportamiento, una moral. Pero cuando recuperamos la historia del cristianismo, también encontramos un lenguaje ritual. Un lenguaje ritual. Un lenguaje ritual. Es sobre este aspecto, sobre el que vamos a profundizar. No vamos a profundizar ni en el lenguaje narrativo del cristianismo, ni en el lenguaje prescriptivo, es decir, en las normas, sino en el ritual. Y vamos a comenzar a reconstruir la historia, sobre todo, de los dos primeros sacramentos que tuvo la iglesia cristiana. A saber, el bautismo y la cena. Los dos primeros, la cena de la Eucaristía. Los dos primeros sacramentos en el cristianismo fueron el bautismo y la cena. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a reconstruir poco a poco cada uno de esos dos sacramentos. Primero, primera pregunta. ¿Qué es un rito? A ver, alguien que se atreva y me diga, Andrés, yo creo que un rito es esto. ¿Qué es un rito? Cuando usted escucha la palabra ritual, cuando escucha la palabra rito, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Qué es un rito? Se le dicen, voy a celebrar un ritual. ¿Usted qué se le viene a la cabeza? Para mí, ritual se me viene a la cabeza como un acto sagrado entre Dios y el hombre. O entre una deidad y el hombre. Muy bien, muy bien. Sí, un acto sagrado, un ejercicio sagrado que lo conecta a uno como con una deidad. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién? ¿Qué dice Gloria? ¿Qué dice Marisela? ¿Qué dice Lupita? ¿Qué dice Ismelda? Bueno, también será como una ceremonia, algo que muchas tribus practican. Sí, tiene que ver con lo ceremonial, tiene que ver con las prácticas ceremoniales. Muy bien, muy bien. Sí, de que sí tienen idea de lo que estoy hablando. ¿Qué más? ¿Qué más se le viene a la cabeza cuando piensan en rito? El ritual. Ustedes tienen ritual, por ejemplo, para comer. Tienen ritual, por ejemplo, para dormir. Han escuchado hablar del ritual del sueño, del ritual del acostarse, del ritual de la comida. ¿Qué significará la palabra ritual? Vamos a comenzar por ahí, porque aquí vamos a comenzar a hablar justamente de eso, de los rituales. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Alguien? Bueno, yo iba a decir algo así como que es algo que se hace como un compromiso, como un deber o algo que se hace diariamente. Exactamente. Es un ejercicio repetitivo de la vida. Es un ejercicio repetitivo. Muy bien, Noemí, estás muy bien. Muy bien, miren, aquí está una definición de ritual. El ritual es un concepto genérico para designar las acciones religiosas que se ejecutan de modo uniforme en determinadas ocasiones, según normas cuya práctica se fija por tradición o por prescripción, y que pueden constar de gestos, palabras y el uso del lenguaje. Entonces, el rito, en términos generales, es un ejercicio constante, estructurado, organizado, que tiene una forma, que tiene un principio, un centro, un desenlace, un sentido, y que está, digamos, como llevado, conducido a un ejercicio espiritual. ¿Cierto? Un ejercicio espiritual. Pero también la palabra ritual, como bien decía Noemí, se refiere a acciones constantes de la vida cotidiana. Entonces, y justamente por esa aserción, o por ese significado de la palabra rito, es que a veces decimos, ¡ay, qué pereza los ritualismos! ¡Qué pereza la gente que es como a toda hora con puros ritualismos! Entonces, la palabra ritualismo ya no suena más, es como, ¡ay, qué pereza como la monotonía! ¡Qué pereza como tan monótono! Y a veces incluso cuando estamos en crisis con la Eucaristía o en crisis con la oración, decimos, ¡qué pereza los ritualismos de la Eucaristía! Porque termina convirtiéndose algo que en principio es sagrado, algo que en principio quiere conectarnos con la divinidad, con lo sagrado, se termina convirtiendo en algo simplemente cotidiano, rutinario y canzón. Entonces, el rito en sí mismo se diferencia, y ahorita lo vamos a ver, se diferencia del sacramento en que el ritual es, de alguna manera, la forma externa del sacramento. El ritual es la forma externa, el ejercicio externo del sacramento. Y ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver, en qué es que se diferencian las dos cosas, el ritual y el sacramento. Y qué tan ritual es nuestro sacramento. Segunda expresión que hay que aclarar, ¿qué es un sacramento? Y aquí es como donde vamos a centrar la atención en la mañana de hoy. Y en la medida de lo posible, entraremos también en el sacramento del bautismo. No creo que alcancemos porque el tema del sacramento, el tema de la palabra sacramento es bastante largo, sobre todo porque quiero darle a esta expresión una explicación desde la palabra de Dios. Entonces, me parece que es importante que cojamos también la Biblia y desde ahí explicar qué significa la palabra sacramento. Alguien que por favor busque Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29. Colosenses 1, 24 a 29. ¿Qué es un sacramento? Entonces, vamos a tomar primero unas definiciones de la palabra sacramento. Una que es preconciliar. Ahorita al principio les hablé del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Cuando hablamos de preconciliar, hace referencia a todo lo que pasó antes de ese segundo concilio. Entonces, todo lo que pasó después del segundo concilio Vaticano II es posconciliar. Es decir, después del concilio. Por acá tengo mi documento. Acá está el concilio Vaticano II. Todo lo que pasó antes de este concilio, que comenzó el Papa Pablo VI, todo lo que pasó antes de este concilio Vaticano II es preconciliar. Es decir, antes del concilio. Y todo lo que pasó después es posconciliar. Nosotros somos una iglesia posconciliar. La renovación carismática es posconciliar. Y así por el estilo, un montón de movimientos católicos son posconciliares. Entonces, ¿cómo definían la iglesia antes del concilio un sacramento? Lo definían de la siguiente manera. Un sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo que produce la gracia que significa. Un sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo que produce la gracia que significa. Ahora, el baraje me la más despacio. Decían en el concilio Vaticano, perdón, antes del concilio Vaticano II, decían, decía la iglesia, en el concilio Vaticano I, decía, un signo sensible instituido por Jesucristo. ¿Cómo así que un signo sensible? El sacramento es una imagen, una imagen, es un elemento, un elemento material. El agua, el aceite, el pan, elementos materiales. Son un signo sensible, es decir, es algo que usted puede tocar, algo que usted puede oler, algo que usted puede palpar. Un signo sensible. Pero no solamente un signo sensible, sino que es un signo sensible que produce la gracia que significa. ¿Qué significa el agua en el bautismo? El agua en el bautismo, el agua significa limpieza, significa vitalidad, significa pureza. Cuando decimos que nos bautizamos, decimos que nos purificamos. Entonces, el signo sensible es el agua. Y cuando usted dice que para poder bautizarse necesita agua, está diciendo que esa agua está purificando. O sea, no solamente usted está haciendo el acto de que me estoy purificando, o sea, no es como un acto exterior, simbólico, simplemente simbólico de que me purifico, sino que usted cuando se está bañando, se está purificando. Pero no solamente se está purificando por fuera, sino que se está purificando también por dentro. Con el bautismo, el signo sensible que es el agua, el signo sensible que es el agua, usted se está purificando interiormente. Porque no solamente es un signo sensible exterior, meramente aparente, sino que es un signo sensible, que realiza lo que significa, es decir, que purifica por dentro, porque ese es el sentido original del sacramento del bautismo. Entonces, para el concilio Vaticano I, un sacramento es un signo, el aceite, el agua, el pan, sensible, que usted puede tocar, que realiza lo que significa. Entonces, ¿qué significa el pan? El pan significa que es el cuerpo de Cristo, lo está realizando. ¿Qué significa el agua del bautismo? El agua del bautismo significa que usted va a ser purificado en Cristo y queda purificado en Cristo. ¿Qué significa el aceite? Que usted va a estar ungido. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo. Pues el aceite en el sacramento realiza lo que significa. Eso es bellísimo. Cada vez que usted es ungido, cuando somos bautizados somos también ungidos, al ser confirmados somos otra vez ungidos, los sacerdotes son otra vez ungidos, cuando nos hacen oración de sanación somos otra vez ungidos. Cada vez que somos ungidos, entonces recibimos la fuerza del Espíritu Santo, el signo sensible, el sacramento, especialmente en el bautismo, la confirmación y el orden y la unción de los enfermos, ahí el aceite está cumpliendo la forma, la forma, está cumpliendo la forma de unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Muy bien. Segunda, si no me entienden esta definición todavía, tranquilos, que más adelante vamos a retomarla, porque a mi juicio es una de las más bellas definiciones de sacramento. Me parece que esta definición, aunque es preconciliar, es una definición muy, muy bella de lo que significa el sacramento. Un signo sensible que realiza lo que significa. ¿Qué significa el agua? Pureza. ¿Qué significa el agua? Muerte. Porque en el bautismo, como vamos a ver más adelante, en el bautismo el agua significa ser sepultados. Nos sepultamos en el agua. Lo que hace el agua es sepultarnos en Cristo para llamarnos a una vida nueva. Pero después vamos a poder profundizar un poco más sobre este significado, porque como les digo, me gusta mucho. Me parece que es muy bonito. Segunda, grupo de definiciones. Nos los regala San Agustín. San Agustín es incluso antes de los concilios. Año 300 después de Cristo. Y San Agustín definía los sacramentos de la siguiente manera. El sacramento es el signo sagrado visible del sacrificio invisible. Bellísimo. Sacramento es el signo sagrado visible del sacrificio invisible. Entonces, usted y yo no podemos ver la salvación de Cristo. Usted no puede decir, vea, aquí está la salvación de Cristo, vea, pésenmela, mídamela, tome de la longitud, la amplitud, la masa. No, usted no puede tomar la salvación. Es invisible la salvación. Pero cuando usted se confiesa y cuando usted va a un confesionario y cuenta sus pecados, usted experimenta la salvación. Y allá en los oídos y en el consejo del sacerdote se hace evidente, se hace presente esa salvación invisible de Jesús. Hace poquito recuerdo que una persona llegó a pedir asesoría espiritual. Nosotros también damos acompañamiento espiritual. Y según una persona me decía es que yo fui abusada sexualmente desde muy niña y yo soy muy dependiente afectivamente. Y yo necesito abrazos y yo necesito la cercanía de las personas. Y cuando ustedes me dicen a mí que 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 busque a Dios, que que busque al Señor, que 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 busque el amor de Dios, a mí no me sirve el amor de Dios, me decía él a mí. Me decía, a mí no sirve el amor de Dios porque es que yo yo necesito un brazo, un abrazo, necesito sentir la carne, necesito sentir la carne. Entonces yo decía, le falta a esta persona acercarse a los sacramentos. Porque el sacramento es el signo sagrado visible del sacramento invisible. Usted no alcanza a ver, usted no alcanza a ver la salvación, usted no alcanza a ver la misericordia de Dios, pero sí la puede experimentar, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia. Usted no puede ver la unción del espíritu, usted no la puede ver, usted no puede decir, ves que el plano de tal es tan ungido, mirámosle la unción, entonces pasémosle una radiación a ver qué tan ungido es, para que probemos su nivel de unción, eso no se puede. Pero usted puede ver, usted puede gozar de la unción de un predicador, usted puede gozar de la unción a través de los sacramentos, por ejemplo, como el sacramento de la confirmación. Segunda definición de San Agustín, los sacramentos son los signos cuando se refieren a las cosas divinas. Son los signos cuando se refieren a las cosas divinas. Ejemplo, en el caso de esa definición tan bonita que hace San Agustín, si los sacramentos son los signos, es decir, son aquellas cosas que nos remiten a una realidad distinta, por ejemplo, un signo de admiración, un semáforo es un signo, es un semáforo que dice, pase, no pase, espere, hágale más rápido, hágale más despacio. El signo es una imagen que nos remite a una realidad, a un significado posterior que tenemos que discernir, conocer, comprender. Dice San Agustín, que un sacramento es un signo que se refiere a las cosas divinas. Por ejemplo, el sacerdote es sacramento de Cristo. Cristo es sacramento del Padre. La iglesia es sacramento de Cristo. Entonces, dice San Agustín, que un sacramento es aquello que remite, un signo que remite a las cosas divinas. Es un sentido, fíjese que es un sentido muy amplio, un sentido muy amplio, porque entonces hay un montón de sacramentos, entonces ahí. Y usted podrá decirme, Andrés, usted nos está diciendo que hay más de siete sacramentos. ¿Cómo así que hay más de siete sacramentos? Si yo solamente he conocido siete. Según esta definición de Agustín, hay muchas cosas que son sacramentos. Por ejemplo, usted y yo podemos ser sacramento de Cristo. ¿Cuándo? Cuando somos un signo que se refiere a cosas divinas. Es decir, cuando usted se parece a Cristo. Jesús lo decía también cuando Felipe le preguntó, bueno, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así le dijo una de Felipe al Señor. Jesús hablaba todo el tiempo del Padre. Jesús se mantenía con esa cantalética. Todos los días hablaba del Padre. Y mi Padre tal cosa. Y mi Padre no sé qué. Y mi Padre esto. Y mi Padre aquello. Hasta que un día Felipe se descansó y le dijo, no, Señor, pero usted con esa habladera del Padre, muéstrenos pues al Padre, hermano. Hablándonos del Padre todos los días y mucho, mucho tilín, tilín y nada de paletas, decía, le decía Felipe al Señor. Mucho tilín, tilín y nada de paletas. Muéstrenos, muéstrenos al Padre ya. Y Jesús le contestó, todavía no me conoces, Felipe. Tanto tiempo contigo y todavía no me conoces, Felipe. Claro, porque es que Jesús es imagen del Padre, sacramento del Padre. Desde esa definición de San Agustín, hermanos, tenemos un problema gravísimo. Y es que entonces existen un montón de sacramentos. Es decir, hay un montón de signos que nos hablan de Dios. El sacerdote, la iglesia. Y hay un montón de cosas que nos hablan de Dios. Vamos a darnos cuenta después que en la iglesia, del principio, habían un montón de sacramentos. Es decir, habían un montón de signos que eran tomados en cuenta en la iglesia como importantes para comprender a Dios. Y a lo largo de la historia, la iglesia tuvo que condensar esos, ese montón de sacramentos, ese montón de signos que hablan de, que hablan de la iglesia, que hablan de Dios, que nos muestran a Dios en siete. Incluso, en algún momento, la Biblia también se pensó como sacramento. Claro, el sacramento de la voz de Dios. La Biblia es sacramento de la palabra de Dios, de la voz, es el signo de la voz de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, lea la palabra y se va a dar cuenta que ahí está la voz de Dios. Frente de la iglesia tuvo que condensar ese montón de imágenes que hablan de Dios, ese montón de signos que se refieren a las cosas divinas de las que habla San Agustín en siete cosas. ¿Por qué en siete cosas? ¿Por qué en siete cosas? Siete es un número bíblico. Es un número bíblico, es un número hebreo. Para los hebreos, el siete es signo de la plenitud, de la totalidad, de lo pleno. El siete es el signo de lo pleno, de lo total. Entonces, cuando usted ve el número siete en la Biblia, tenga en cuenta que se hace referencia a lo total, a lo pleno, a lo perfecto. ¿Por qué? Porque siete es la suma entre cuatro y tres. Cuatro y tres. Cuatro, los puntos cardinales. Oriente, occidente, norte y sur. Y tres, el tiempo. Presente, pasado y futuro. Pasado, presente y futuro. Para el pensamiento semita, el número siete recoge la totalidad de lo que existe, en el espacio y en el tiempo. Hablar de siete es hablar del espacio y del tiempo, de la plenitud de todo lo que existe. Entonces, la iglesia que conserva, que conserva, ese, el sentido bíblico del número siete, dice, pues, recojamos ese montón de signos que nos hablan de Dios en siete sacramentos, en siete señales, que son las más importantes para la vida del cristiano. Y por eso hablamos de los sirios sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, penitencia, orden, matrimonio, unción de los enfermos. Siete, siete. Pero desde la definición de San Agustín, que dice que el sacramento es un signo que se refiere a las cosas divinas, uno podría ampliar la gama de la, uno podría ampliar el significado de la palabra y decir que hay un montón de cosas que son sacramentos, un montón de cosas que son sacramentos, que son imagen de Dios, vuelvo e insisto, Jesús, sacramento del Padre. La iglesia es sacramento de Cristo, el sacerdote es sacramento de Cristo. Incluso, el sacerdote es sacramento de la iglesia, porque es el signo de toda la iglesia, al punto de que si usted en un sacerdote lo trata bien, si a usted un sacerdote le habla bonito, usted dice, la iglesia es lo más hermoso. Pero si un sacerdote le dice cosas malucas y lo trata malo, usted dice, la iglesia es lo peor. ¿Por qué? Porque el sacerdote es signo de toda la iglesia. Y tercera definición del sacramento de San Agustín. Si los sacramentos no tuvieran alguna semejanza con las cosas de las cuales son sacramento, no serían sacramento. Es decir, que cuando uno habla de sacramento, el sacramento nos remite a una realidad parecida al sacramento. Se parece mucho a lo que decíamos ahorita del agua, en la definición de arriba, un signo sensible que produce la gracia que significa. Una tercera definición, o grupo de definiciones, desde la escolástica. ¿Qué se pensaba en la escolástica? Lo puse un poquitico en desorden, pero me parece que así se puede comprender también. Bien, la escolástica se llama propiamente sacramento lo que de tal modo es signo de la gracia de Dios y forma de la gracia invisible, que lleva a la imagen de la gracia y que es su causa. Es decir, que en el sacramento no solamente hay una imagen, sino que también hay causa de esa gracia. Cuando usted es bautizado, ese bautismo causa una gracia en usted. Como diría también el Concilio Vaticano II, imprime un carácter. Imprime un carácter. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna sospecha? ¿Algún trauma? ¿Alguna inquietud? Pueden decirlo. Listo, que sigamos. Ahora, el sacramento en la Biblia. Ahora sí, alguien que por favor nos lea. Primera, Colosenses 1, 24 a 29. Colosenses 1, 24 al 29. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién tiene por ahí a la mano? Que lo vaya a buscar. Están muy callados, yo lo leo. Muy calladitos estos hermanos. Sí, están muy calladitos. 24 al 29. Colosenses 1. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. Porque de esta manera, voy completando en mi propio cuerpo lo que le falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia. Por el encargo que él me dio. Para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje. Es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentar los perfectos a Cristo. Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resulta que la palabra sacramento no aparece en la Biblia en ninguna parte. Es decir, originalmente la palabra sacramento no se encuentra en ningún texto. Porque resulta que la Biblia fue escrita en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y algunas partes del Antiguo Testamento también fueron escritas en griego. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Entonces la palabra sacramento, usted cuando estudie griego o usted que sabe griego, se dará cuenta que cuando usted lee en griego el Nuevo Testamento, nunca va a encontrar la palabra sacramento. No existe esa expresión. Lo que pasa es que San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia, el trabajo de San Jerónimo fue muy bonito porque lo que hizo fue tomar la Biblia hebrea que tenía partes también en arameo y griego y la tradujo al latín. Entonces lo que hizo fue coger la Biblia, todo el texto sagrado, todo el texto sagrado, todo el texto sagrado y traducirlo del arameo, el griego, el griego, el arameo y el hebreo al latín. Yo sé que eso para ustedes es nada porque ustedes son capaces de traducir la Biblia al inglés perfectamente cuando quieran. Eso para ustedes es un trabajo muy sencillo. Pero para San Jerónimo sí fue un trabajo muy duro porque en esa época no había ni computador, no había luz, no había energía, no había nada. Tenía que traducirlo todo a mano y fue un trabajo de muchísimo esfuerzo, de largos y largos y largos años. ¿Qué pasó? Que cuando San Jerónimo estaba traduciendo la Biblia, se encontró con el texto que ustedes acaban de escuchar en voz del hermano, del hermano Jaime, que nos acabo de leer. Es la primera, la carta a los colosenses en el capítulo primero, el versículo del 24 al 29. En esa carta aparece la expresión, no sacramento, sino la expresión misterión, el misterión. Entonces, cuando Jerónimo se encontró la expresión misterión, ahí está en griego, se las puse abajito en la presentación. Cuando él se encontró con esa expresión, él la tradujo por la palabra sacramentum en latín. Entonces, tradujo la palabra misterium, misterio, por la expresión sacramentum en latín. Y es una expresión que no solamente tradujo en colosenses, sino que también aparece en colosenses 2.2, en Marcos 4.11, en Lucas 8.10. Y tradujo entonces la expresión misterio. Primero, ¿qué significaba la palabra misterio o misterion en griego? La palabra misterion hacía referencia al plan de batalla, al plan de batalla que hacía el general de batalla. Entonces, un general que iba a salir a la guerra, hacía el plan de batalla y lo guardaba en un bolsillito de su abrigo, de su capa, se guardaba allí entonces el plan de batalla. Cuando Jerónimo se encontró con la palabra misterio, la tradujo por sacramentum, para dar a entender que no solamente se trata de un plan de batalla, sino de una imagen, de una imagen. Se trata de una cosa que trasciende la imagen, de una cosa que trasciende incluso el mismo plan de batalla. En la Biblia, si ustedes se dan cuenta, en el texto que nos leyó hace un momento Jaime, en ese texto que acabamos de escuchar, Pablo nos explica quién es sacramento o qué significa la expresión sacramento para él. ¿Qué significa la expresión misterio para San Pablo? Bueno, miren lo que dice. A quien Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Es decir, que el misterio, el sacramento, en la traducción que hace Jerónimo, es Jesucristo. La persona de Jesucristo es el sacramento, el misterio, eso es bellísimo, el sacramento. Jesús es el sacramento. ¿Y qué es ese sacramento? El cual nosotros anunciamos amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Ese misterio, ese sacramento tiene sentido para alcanzar la perfección. En otras palabras, Jesús es el sacramento por excelencia. ¿Y eso qué significa para nosotros? Acuérdense que la idea es que vayamos descubriendo eso que tiene que ver con mi vida. Que ustedes y yo estamos llamados a beber de Cristo como sacramento. Que ustedes y yo estamos llamados a mirar a Cristo como sacramento. Y mirando a Cristo como sacramento, buscar ser como él. La vida del cristiano tiene que configurarse con la vida de Cristo. En la medida en que eso pase, entonces estaremos siendo como Cristo. Estaremos siendo complacencia del Padre. Acuérdense ese texto tan bonito de Marcos cuando dice, este es mi hijo amado. En él me complazco. Entonces, la palabra sacramento en el original texto griego no existe, sino que fue una traducción de Jerónimo. La expresión misterio significa en sí misma el plan de batalla. ¿Cuál es el plan de batalla del Padre? El plan de batalla es Jesucristo. Y no es un plan que está oculto en la chaqueta, no está oculto en el abrigo de Dios, sino que ha sido revelado. ¿Y se ha revelado en quién? En el mismo Jesucristo. Dios se ha revelado a la humanidad en Jesucristo. Ha mostrado toda su grandeza. Ha mostrado todo lo que él es. Se ha dado a comprender, se ha dado a conocer. Por eso Cristo es sacramento. Es decir, es imagen, es imagen de Dios para nosotros. Es imagen de Dios invisible. La palabra, el rostro de Cristo es el rostro de Dios, el rostro de Dios visible para nosotros. Ahora bien, y para concluir esta primera parte, que fíjense que nos quedamos acá toda la hora hablando simplemente de la palabra sacramento y haciendo la introducción. ¿Es entonces el sacramento solo un rito? ¿Quién responde a esa pregunta? ¿Quién quiere responder? Ese es el sacramento solo un rito. Cuando hablamos de los ciertos sacramentos, estamos haciendo referencia simplemente a un ritual. Recuerden lo que hablamos ahorita al principio, de la palabra ritual. Decíamos que sí, si quieren les pongo otra vez la diapositiva. Un rito es un concepto que designa acciones religiosas, que se ejecutan de modo uniforme, en determinadas ocasiones, según normas. Entonces, desde lo que hemos visto hasta acá, será que el sacramento solo es un rito, solo es un rito. ¿Qué dicen ustedes? Andrés, yo te digo que no es un rito porque es una celebración, sino que el rito hace parte de la celebración. Muy bien, muy bien, ¿Quién da más? ¿Es el sacramento solo un rito? No, es una conexión y una unión. Y una práctica, porque cuando recibimos el sacramento, entonces seguimos adelante, practicando el sacramento. La guía de recibir el sacramento y seguir adelante, inculcando lo que recibimos. Muy bien, muy bien. Estaba meditando en palabras sobre, digamos en palabras sobre lo que estabas explicando. El sacramento, como decían nuestras hermanas, el rito es parte del sacramento, pero el sacramento es todo un misterio en el plan de ataque que Dios actúa en el hombre para la salvación del hombre. Más o menos algo es algo mucho más sublime, mucho más divino que un simple serie de instrucciones que se hacen repetitivamente, sino que es toda una acción de Dios en el hombre para su salvación. Así es, muy bien, entonces fíjense que a pesar de que el sacramento no es solo un rito, la expresión rito y sacramento no son antónimas, ni tampoco compiten. También, el ritual, y esto es muy importante, el ritual constituye parte fundamental del sacramento, porque una de las funciones del ritual es la permanencia. El ritual permite que las cosas permanezcan, que las cosas tengan una constancia y una duración en el tiempo. El ritual hace que tengamos comportamientos que aparentemente pueden ser monótonos, cotidianos y canzones, pero que en realidad lo que permite el ritual es tener una vida organizada, darle orden a la vida. Hacer que la vida tenga una cadencia, hacer que la vida tenga un orden claro, hacer que la vida tenga como una especie de paso a paso. Entonces, el ritual constituye parte fundamental del sacramento, pero el sacramento en sí mismo no se reduce al ritual. El rito es parte impresionante, parte fundamental del sacramento, pero el rito, el sacramento no se reduce al rito, no se reduce al rito. ¿Por qué? Porque el sacramento principalmente es Cristo y Cristo no es simplemente un rito. Hágame el ritual de Cristo, no, no, no hay un ritual de Cristo, no hay un ritual de Cristo, Cristo es un estilo de vida. Entonces, el sacramento trasciende el ritual en la medida en que se convierte en un estilo de vida. Usted tiene que aprender a vivir como una persona eucalística. Usted tiene que aprender a vivir eucalísticamente, penitentemente. Usted tiene que aprender a vivir como ungido, como confirmado en la persona del Espíritu Santo. Usted tiene que aprender a vivir como bautizado. Es un estilo de vida. Nada más cuando la próxima semana que comencemos a hablar del bautismo, ustedes se van a dar cuenta de la importancia de esto. El bautismo significa estar sumergido, sepultado de pie a cabeza en Cristo Jesús. Entonces, usted no puede comportarse distinto a Cristo Jesús. Es un estilo de vida. Ah, pero es que yo hice el ritual del bautismo. Si usted lo hizo, bienvenido a la iglesia. El ritual te ayuda a ingresar en la iglesia. Y muy bueno que cada año en la Pascua, cada año el Sábado Santo en la Pascua, usted renueve el ritual del bautismo. Como si ustedes se dan cuenta, en la Pascua uno renueva el ritual del bautismo. Porque es importante renovar el ritual. Hacer el ritual. Si se va, pero es que yo renové el bautismo. Sí, pero es que usted no está viviendo como Cristo. Por tanto, no está haciendo sacramento de Cristo. Por tanto, no está viviendo el sacramento. No sé si me estoy haciendo entender o estoy hablando en chino o japonés. Bien, hermanos. El sacramento tiene sentido cuando usted vive sacramentalmente. Cuando usted y yo vivimos sacramentalmente. Porque el sacramento no es simplemente un ritual, sino un estilo de vida. Un estilo de vida que transforma la vida. No solamente un rito, sino un estilo de vida. Un estilo de vida donde Cristo es el fundamento y el criterio absoluto de toda la existencia. Por eso vivir sacramentalmente significa ser Cristo. Ser otro Cristo. Y trasciende la experiencia del ritual. Porque aunque el ritual me permite a mí ser organizado. Permanecer en el tiempo. Y de hecho, cada año puedo renovar mi ritual del sacramento del bautismo. Pero si no hay un estilo de vida. Si no hay una adhesión a Cristo, no existe vida sacramental. No existe vida sacramental. Entonces, para concluir en esta primera introducción a los sacramentos, es esto. Los sacramentos tienen sentido cuando se asumen como estilo de vida. Los sacramentos cobran su importancia. Tienen su fuerza cuando yo los asumo como estilo de vida. Antes, simplemente son un ritual vacío. Ojo, no solamente un ritual, sino un rito vacío que no dice nada a la existencia. Que no dice nada a la vida. Y entonces, quedan totalmente vaciados de su fin último, de su objetivo, de su realidad, de su proyecto, de su sentido. Cuando no se sumen como estilo de vida, el sacramento pierde sentido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes estar en la tentación y líbranos de nada. Dios te salve María, llena de aires de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena de la Madre de Dios. Ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, a la Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio de diciembre, en los siglos, en los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, no sé si tengan de pronto algún comentario final, alguna pregunta, algo que decir. Hablen ahora o callen. No para siempre, sino hasta el próximo sábado. Pues yo sí quisiera darle las gracias porque ya he tenido la bendición de poder escuchar muchas charlas sobre lo que es el sacramento. Y creo que ahora me lo dio desde un punto de vista completamente diferente que me había tocado escuchar. Me encantó la parte donde dice que los siete sacramentos vienen en secuencia de que los cuatro puntos cardenales y el tiempo, presente, pasado y futuro. Se me hizo algo muy hermoso. Yo nunca lo había escuchado. Nunca lo había profundizado de esa manera, mucho menos. Entonces, me hizo algo muy, muy, muy bueno para entender. Y la introducción creo que estuvo muy, muy buena para poder darnos una idea de... A veces, si no entendemos como el origen de todo, es difícil entender el resto del significado. Entonces, a mí me gustó mucho. Gracias, de verdad. Con mucho gusto. Y una cosa, perdón. La lista que puso ahí, me imagino que son las lecturas para la semana que viene. Sí, ojalá, si de pronto puedan tomarle pues como un pantallazo a esta imagen. Por eso preguntaba. Eso, tómale fotico. Para que él, por favor, para la próxima semana, para que nos rinda, siempre para que vamos a aprovechar más el tiempo, traigan ya leíditos esos textos que aparecen ahí. Yo les decía que la idea es que comencemos a hablar de los primeros sacramentos de la comunidad primitiva. Es decir, ¿cuáles fueron los primeros sacramentos que tuvo el cristianismo? Y vamos a comenzar con el bautismo y la cena del Señor. Entonces, dentro de ocho días comenzamos a hablar del bautismo, que ahí están las citas bíblicas donde aparece la referencia al bautismo. Y dentro de quince días hablamos de la cena del Señor. Y así, paso a paso, vamos a ir, entonces, abordando el tema de los sacramentos. Amén. Vicky, alguien había prendido el micrófono. Disculpe que lo haya interrumpido. Yo pago el mío y los que quieran hacer preguntas, les doy el tiempo. Hermanos, se me hace que le interrumpí a la persona y ya no va a preguntar. Pues, si ya nadie tiene preguntas, si nadie tiene comentarios, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en la clase, hermano. Le agradezco el apoyo que nos está dando las personas. Con mucho gusto. Oiga, ya vi que alguien prendió el micrófono. Vi que alguien prendió el micrófono. Lupita. Sí, este, sorry por interrumpirte, compadre. No, pues, yo solamente quería agradecer a Dios y a ustedes que hacen esto para que nos enseñen. A veces la pereza es muy atrevida. De cuando tenemos mucho trabajo y todo, pero cuando hay estos talleres o estas oportunidades, pues, de verdad que muchas gracias. Y ojalá, ojalá más gente se una. Y a usted, muchísimas gracias por participar y enseñarnos esto y que Dios le siga iluminando y para que nos siga enseñando. Amén, amén. Amén, muchas gracias. Pues bien, hermano, este, entonces, este, si Dios permite, nos vemos para el próximo, para el próximo sábado. En cuanto a la clase, me la tengas lista, Zoom, la meto al canal. Si quieres, se la mando también para que la, 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 usted la pueda tener. Este, y, y los que han entrado por primera vez, cuando les mande la, la clase, pueden ver, pueden entrar al canal y ahí tenemos todas las formaciones que nos han dado. Los que han venido por primera vez, ya nos dio charlas Juan David Henao, Dianita Henao, Pablo Collazo, el Padre Carlos Yepes, Gabriel Rinaldo. Entonces, Fernando Casanova. Nos han dado buenos predicadores para la gloria del Señor, la formación. Si quieren, ustedes pueden ingresar y, y también, este, pues, repasar lo que ya hemos vivido. Bueno, como les decía, discúlpenme, yo anuncié que iba a hacer los, los, este, a, las obras de misericordia. Me confundí, vamos a hacer los sacramentos y después arrancamos con las, con las obras de misericordia corporales y después las espirituales. Entonces, este, ahorita vamos a profundizar los sacramentos. El hermano ya nos dejó tarea, bendito sea Dios. Tenemos todas esas lecturas para en la semana, leerlas, repasarlas y ojale y esto los lleve a meditar donde haga preguntas o cuestiones que quieran comentarlo para profundizar aún más si es posible. Amén. Amén. Esto, mi hermano. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Estamos en contacto. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga y el Espíritu Santo los siga guiando. Gracias. Gracias. Gracias.